En esta ocasión nos encontramos en directo desde el Templo de la Música en el Royal Williams y miren con quien me encuentro, con el equipo de Quisqueya en Acción, desde sus fundadores hasta la nueva generación y me encuentro con su presidenta, Marilyn Cepeda. ¿Cómo estás Marilyn? Muy bien, gracias a Telemundo Local por siempre darnos su apoyo incondicional al festival y la Parada Dominicana. Para nosotros es un orgullo que estén celebrando ya por 30 años tanto la Parada como el festival. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, te voy a ser sincero, esta mañana comenzando estaba en la calle Broa, viendo los tres colores de nuestra bandera dominicana que por primera vez se puso en la calle Broa esta mañana, encima de que vamos a celebrar los 30 aniversarios. Pero me siento tan orgullosa que nosotros no hemos permanecido con mucho trabajo y mucho esfuerzo haciendo este festival que cada año le da un orgullo a la comunidad latina y a la comunidad dominicana en general. ¿Qué la gente puede esperar de la celebración de los 30 años el próximo domingo 13 de agosto? Bueno, yo estoy bien entusiasmada. Nosotros comenzamos desde dos o tres semanas después del festival, organizando este festival. Estoy sumamente orgullosa porque este año vamos a cerrar con mucho grupo diverso, bachata, pericorripiao, merengue, baladas, grupos locales, grupos internacionales. También vamos a cerrar con broche de oro, con Alex Matos, el salsero. Y este año le vamos a dar tributo a una de las fundadoras de Quisqueya en Acción, que es Gladys Castillo. También el tema de este año es tributo a la diversidad. ¿Por qué seleccionamos tributo a la diversidad? Porque Quisqueya en Acción, como organización en general básicamente dominicana, queremos hacerle tributo a otros países. Entonces, este año me siento orgullosa de traer como mariscal de la República Dominicana al doctor Cruz Jiminyan, que es una persona que ha hecho mucho trabajo humanitario en el exterior, específicamente en la República Dominicana. También vamos a traer la abogada de migración, que se llama Judy Félix, que tiene un programa también de televisión en telemicro. Y tenemos los mariscales también locales, que básicamente van también a cerrar el Festival Dominicano. Pues nosotros le invitamos, la invitación es clara, que este próximo domingo 13 de agosto celebre con la comunidad dominicana. Yo sé que la parada va a salir de la Broad Street, va a llegar hasta esta zona y va a haber un evento totalmente gratis para la familia, para que disfruten y gocen de lo que es la cultura dominicana. Yo me despido desde aquí, desde el templo, con este hermoso grupo de dominicanos que por 30 años han fortalecido la cultura en nuestra zona. Así que nos despedimos, regresamos con los compañeros en el estudio.